Giovanni Papini No quiero más ser el que soy Y tan alta vida espero que muero porque no muero Santa Teresa de Jesús Tan solo hace diez horas que me he dado cuenta de mi horrible condición Hasta entonces no sabía aún lo espantoso que puede ser el mundo Desde hace unos años creía ser un graduado en terribilidad Había experimentado, pensado, imaginado, soñado Todo lo que hay, lo que habrá Lo que podría haber en él de más terrorífico De más tormentoso De más horripilante De más monstruoso y desatinadamente angustioso Conocía la ansiedad de las esferas nocturnas Las desesperaciones de los últimos besos Los temblores de las apariciones silenciosas Los delirios de las pesadillas Los estremecimientos de los relojes invisibles Que marcan en las noches las horas eternas Los espasmos de suplicios imposibles Los gemidos exasperados de las almas sin asilo La fiebre errante de los coloquios demoníacos Pero no conocía todavía La más terrible cosa que puede existir en el mundo No conocía el suplicio último El suplicio supremo Hace diez horas solamente Que he tenido la revelación Y ya me parece que muchas dinastías pasaron Sobre la tierra Y muchos solitarios dejaron El cielo Me esforzaré por conservar la calma Trataré de ser claro Elegiré la fórmula Más neta Más simple Más natural Me he dado cuenta De que no puedo ser Yo mismo Me he dado cuenta De que no podré nunca Nunca Comprenden De que no podré nunca cesar De ser yo mismo Quizá No me haya explicado bastante Veamos Yo quisiera Pues Cambiar Pero Cambiar seriamente ¿Comprenden? Cambiar completamente Enteramente Radicalmente Ser otro En síntesis Ser otro Que no tuviese ninguna relación conmigo Que no tuviera el mínimo punto de contacto Que ni siquiera me conociese Que nunca me hubiera conocido Los cambios y renovaciones insustanciales Los conozco desde hace tanto Se trata de Plumerazos De mudanzas De encaladuras Se cambia el papel de Francia Pero La habitación es siempre la misma Se cambia el color del sobre todo Pero El cuerpo que recubre es el mismo Se cambian de lugar los muebles Se cuelga con pequeños clavos Se cuelga con pequeños clavos un cuadro nuevo Se agrega un estante de libros Un sillón más cómodo Una mesa más ancha Pero El cuarto es el mismo Siempre Siempre Inexorablemente Implacablemente El mismo Tiene el mismo aspecto La misma fisonomía El mismo clima espiritual Se muda la fachada y la casa Adentro tiene las mismas escaleras Y las mismas habitaciones Se cambia la cubierta Se reemplaza el título Se modifican los adornos del frontispicio Los caracteres del texto Las iniciales de los capítulos Pero el libro cuenta siempre la misma historia Siempre Siempre Inexorable Implacablemente la misma Vieja Fastidiosa Lamentable historia Estoy cansado ya De esta clase de cambios Y renovaciones Cuántas veces yo mismo He cepillado mi pobre alma Cuántas veces le he dado Un nuevo barniz a mi cerebro Cuántas he vuelto a poner en orden La confusión de mi corazón Me hice trajes nuevos Viajé por nuevos países Viví en ciudades nuevas Pero siempre sentí En lo más profundo de mí Algo que permanece Que siempre permanece Que soy yo Siempre yo mismo Que cambia de rostro De voz De andar Pero que permanece eternamente Como un guardián incansable E inflexible A su alrededor Las cosas desaparecen Pero él no guarda Recuerdo de ellas En torno suyo Las cosas aparecen Y él no retrocede Y él no retrocede Ahora estoy cansado De vivir conmigo mismo Siempre Hace 24 años que vivo En compañía De mí mismo Ya basta Estoy definitivamente Estoy definitivamente hastiado Solamente hastiado Mucho más todavía Diga más bien que estoy Disgustado Repugnado Nauseado De este yo Con el cual he vivido 24 años seguidos Creo Finalmente Tener el derecho De dejarlo Cuando una casa Ya no nos gusta Podemos mudarnos Cuando un instrumento No nos sirve más Lo arrojamos al agua ¿Y mi cuerpo? ¿No sacas una casa? ¿Ya sea una cabaña O un templo? ¿Mi alma ¿No es acaso Un instrumento? ¿Ya sea una hoz O una lira? Sin embargo No puedo desalojarme De mi cuerpo Ni puedo arrojar En un mar cualquiera Mi alma Cada vez que me aproximo A un espejo Vuelvo a ver Mi pálido Delgado rostro Con la boca Semiabierta Como sedienta De viento O hambrienta De presas Con los cabellos Embarañados Y volubles Como los de un salvaje Con los ojos Color castaño Crepuscular En cuyo centro Se abren las grandes Pupilas negras Como madrigueras De serpientes Y cada vez que paso Revista mi espíritu Encuentro los queridos Pero Habituales Conocidos Rostros Que ríen Burlonamente Con desesperada Ternura Rostros Que lloran Con algo De vergüenza Rostros Rostros misteriosos Ocultos Por mechones De cabellos Muy negros Y a lo lejos Ecos De estribillos Rosinianos Y de argucias De Diderot De sinfonías Beethovenianas Y de versos De la Apogiani De Arias De Escarlate Y de Apotegmas De Berkley Cadencias De flautas Que acompañan La danza De frívolas Mujeres blancas Estruendos De órganos Bajo grandes Mosaicos De oro Y violeta Y procesiones De patricios Con vestiduras Moradas A través De grandes Salas Vacías Y poco Iluminadas Y muchas Otras cosas Encuentro Y vuelvo A hallar En el alma Que me fue Tan querida Y que nutría Con tanta abundancia Y adornaba Con tanto fasto Pero es siempre Mi alma Algo De lo que fue Habita todavía En ella Y nadie Podrá afirmar Que no haya Estado allí Nunca ¿Quién Me enseñará Pues Entre estos Hombres Amantes De los hogares Y de las flores Secas A liberarme De mi cuerpo Y de mi alma ¿Quién Podrá hacer De modo Que yo No sea más Yo Que me transmute En otro Que ni siquiera Pueda recordar Al que soy Ahora ¿Quién Puede Hombre O demonio Darme lo que Pido con toda La desesperación De mi alma Furiosa Contra sí Misma Un viejo Demonio Hace poco Me sugirió Brincando Un viejo Método Matarme Pero Pero ser Otra cosa Quiero vivir Todavía Pero vivir Otra vida No tengo Ninguna simpatía Por el suicidio Nunca Quise demasiado A ese pobre Diablo De Werther Que se mató Por no haber Encontrado Una segunda Muñeca rubia Y de ningún Modo estimo A sus imitadores Que en general Son todavía Más deprimentes Que aquel Desgraciado Sentimental De provincia Alemana Las pistolas Con sus caños Relucientes Que se adelantan Estúpidamente En el aire Me parecen inútiles Como instrumentos De laboratorio El veneno Me aburre Incluso Las novelas Inglesas De intriga Italiana Y En cuanto A la orca La creo Apenas digna Del más Harapiento De mis enemigos No tengo Pues Ninguna gana De no ser Pero sí Una desesperada Y prepotente Voluntad De ser De otro Modo De ser Otro Y tengo También Un desesperado Deseo De no ser Lo que soy Porque soy De tal manera Que quiero Lo que no podré Tener nunca Yo quiero No ser yo Porque sé Que no podré Nunca No ser yo He aquí Que he llegado Al absurdo He aquí Que he llegado Al momento En que ninguno Puede saber Lo que yo digo Y lo que quiero Ninguno Ninguno Sabrá jamás Lo que está En mí En estos Terribles Momentos Ninguno Justamente Ninguno Ni siquiera El más fino El más psicólogo El más Estendaliano De mis demonios Familiares Él está aquí A mi lado Su cara Está más roja Más hinchada Que de costumbre Y bajo su gorro De piel De lobo Sus ojos Entrecerrados Y astutísimos Me miran Con una calma Embarazosa Ha visto Lo que escribo Y ha sonreído Muchas veces Con satisfacción Indescriptible Y ahora En este momento Me dice Con voz Sarcásticamente Acariciante Acuérdate Amigo De aquel médico Que buscaba La mula Mientras La cabalgaba Esta noche Te pareces A él Anhela ser Otro Pero Quien tiene Un deseo Que nadie Ha tenido Se encuentra Ya Frente a los Demás hombres En el mejor Camino Para no ser Lo que es Y tú Estás En este caso Miedoso Y excelente Amigo Te hallas En el umbral De tu alma Y quizás Quien lo sabe Quizás Salgas de ella Si no tienes Demasiado temor De la oscuridad Que hay afuera Y una vez Pronunciadas Estas palabras Se fue A paso rápido Dejando En mi cuarto Como un Vago olor A incienso A incienso A incienso A incienso